Estas son las que van en medio de los pedales y entre la carrocería para que no quede un hueco como el que trae ahí. Y así es como nos quedó amigos, vean ya todo limpio, listo para trabajar. Como les digo voy a aprovechar para darle una tallada a todo esto y le voy a aplicar esta cosita. Y de este lado también vean, ya me cabe la mano aquí. Y estoy cortando las partes más dañadas, en este caso aquí estaba muy dañado. Y les muestro pues ya como nos va quedando al final. Miren por ahí se alcanza a ver mejor ya. Son puros puntitos cacahuatitos como bien saben pues estoy aprendiendo a soldar apenas. Entonces pues poco a poco, al menos queda, ya reparé ahí. Me faltó de aquel lado que me lo dije pero eso lo voy a hacer después. Entonces ya quedó también todo, todo armado. Hey, ¿qué onda banda bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Amigos ya saben como siempre es un placer estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho. Y pues bueno amigos, vamos a continuar con las talachitas a la combi. Como ya les dije en otros videos, quiero avanzar lo más que se puede en cositas, detalles que se vayan a ir acomodando. Ya nos vamos a pasar a la parte de la cabina para empezar a solucionar partes. También ya estoy comenzando a cortar partes podridas que tiene la combi. Eso no lo he estado documentando, de hecho en Instagram grabé unas historias. Pero ya estuve ahí cortando unas cosillas. Porque si trae poquitos detalles y quiero solucionarlos antes de que empiecen a dañar más. Aparte de que ya tengo una maquinita de soldar que me regaló mi novia en mi cumpleaños. Entonces pues quiero aprender y voy a aprender pues aquí en la combi. Entonces ya he estado practicando ahorita con unos tubos y unas cosas. Pero por eso es que no he querido documentar nada de eso porque no es como que sepa soldar. Ahora estoy aprendiendo y quiero pues aprender y ya cuando ya sepa ahora sí a lo mejor grabar algo de cuando esté solucionando algo. El día de hoy vamos a hacer algo de los pedales, varias cositas. Vamos a estarle acomodando ahí un mantenimiento, la palanca de cambios. Ahorita las voy a mostrar para que me entiendan de aquel lado. Y pues bueno, así comenzamos este video. Acompáñenme. Amigos pues ya estamos aquí y miren quiero mostrarles algunas de las cositas que he estado adquiriendo para la combi. Y estos son los estribos que son como las esquinitas que están subiendo a la combi. Ahorita se los voy a mostrar donde van. También compré ya todos los pedales porque están los puros fierros. Bueno este si lo tiene pero pues venía al juego completo pues lo agarré completo. Son las gomitas. Y estas que yo no sé si las conozcan ustedes. La verdad es que yo no sabía de estas cositas y cuestan algo caro. Creo que costaron como 300 y tantos casi 400 pesos. Pero son estas gomitas miren. Estas son las que van en medio de los pedales y entre la carrocería. Para que no quede un hueco como el que trae ahí. Ahorita les voy a mostrar. Y también compré parte de lo de aquí de la palanca. Que es la cebollita o naranjita. No sé como la conozcan ustedes. Y la base de la palanca porque la tiene bien dañada. La otra vez se me quebró y hasta la soldé yo también. Ya se veía que la habían soldado. Entonces mejor adquirí esto porque la palanca como que está muy aguada. Y de repente no quieren entrar bien los cambios. Entonces recuerden que yo hice un video sobre el bocho proyecto nuevo que tenía ese problema. Pues en la combi es lo mismito. Entonces vamos a cambiar esta parte también ahorita en este video. Esto ya no lo voy a estar poniendo. Este es el empaque de la parte de atrás del cristal del medallón trasero. Tampoco he puesto el de adelante. Pero también recuerden que en el video pasado se los mostré. Y pues ya tenemos también el de atrás. Ya que filtran agua esos ya están muy dañados. Entonces quiero irle cambiando pues todos los empaques de los cristales. Voy a comenzar por estos dos que son los más importantes para mí. Y ya después pues los demás de los lados. Entonces dicho esto pues vamos a comenzar la talachita. Déjenme los muestro donde van estas cositas para que me entiendan. Ahí disculpen amigos mi set de grabación. Pero pues no tengo donde más grabar. Y ando en fachas con las mamalonas. Miren estas cositas son las que van aquí. De este lado. No las voy a poner ahorita porque vean. Vean esto. Está podrido todo aquí. Todo esto lo voy a estar reparando yo. Entonces ahorita en este video no las voy a poner porque quiero reparar primero. Pero son las que van aquí miren. Son como para subirte. Pisar ahí. Y las otras gomitas para que me entiendan. Vean estos hueconones que ven aquí entre los pedales. Estos huecos que ven aquí entre los pedales. Pues se tapan con estas gomitas. Miren. Estas cositas se meten aquí. Pero tenemos que sacar todos los pedales. Entonces ahorita los voy a estar retirando. Es fácil. Nada más tienen unos como un tornillo pasado. Creo es 13 milímetros media. No sé. Algo así. Y estos van aquí. Para que no se vean estos huecos. Este es el del acelerador. Entonces también voy a estar quitando de ahí. Para meter este. Y el del freno también. Vamos a estar quitando. Entonces vamos a retirar todos los pedales. Para pintarlos. También quiero pintarlos. Antes de ponerle sus gomitas. Que bien. No las tiene. Nada más tengo esa. Es la única que tengo. Pero pues aprovechando que vamos a cambiarlo. Pues hay que hacerlos bien. Otra cosa que voy a estar haciendo ahorita amigos. Vamos a desarmar. Toda la parte del volante. Porque vean. Se me quebró una parte de ahí. Entonces la voy a soldar. Y aprovechando. Quiero pintar. Todo esto. Vean como está de oxidado. Todo feo. Entonces. Pues de una vez. Vamos a darle. Todo parejo. Porque quiero ir acomodando. Todos estos detallitos del interior. Pintando. Después obviamente me voy a pasar al tablero también. No sé si se alcanza a ver amigos. Les voy a mostrar dónde están. Miren. Si ven ese de ahí. Ese es el del clutch. Se quita. Esa tuerquita que ven ahí. Se quita. Ahí se ve. Es esa cosita. Se quita. Y se separa. Y ya podemos sacar por arriba el pedal. Lo mismo es para. Para el otro. El del freno. Es lo mismito. Y para este. Del acelerador. Aquí lo muestro. Este nada más le pusieron. O sea. No sé si este original. Pero tiene un alambrito nada más ahí. Que lo quito. Y se está. O este. Esta varilla. Que es la que acciona esta parte. Cuando le pisas. Entonces baja. Y se jala el chicote. Desconozco si sea este original. Pero pues ya vi cómo quitarlo también. Entonces. Pues lo que voy a estar haciendo. Ahorita los voy a retirar. Para comenzar a darles. Mantenimiento. Algo que tengo que hacer también. Por aquí por abajo. Es llevarla. Que le pongan un protector. Como ya lo dije. También no le he llevado. Es como aceite quemado. Vaselina. No sé. Es un protector nada más. Para que no se vaya a dañar. Pero pues ahí estamos. Todo por aquí por abajo. Déjenme lo desarmo ahorita. Los voy a sacar. Para comenzar. A detallarlo. Y ahora sí. Ya lo retiré. Miren. Así es como quedan. Una vez que le quitas. Los de abajo. Y ya nada más. Los sacamos por aquí. Y miren. Así es como están. Obviamente aquí está agarrado. Es un astreadito. Allá también tiene otra parte astreada. Para que no se resbale. No se patine. A la hora de que tú lo estés pise y pise. Y pues por aquí van. Ahora sí. Una tuerca. Con tornillo. Y el de este lado. Vamos a ver. El de aquí. Está agarrado. Si se podía sacar así amigos. Nada más que no me había fijado que este ganchito estaba atorado por abajo. Entonces pues ya aquí ya lo podemos sacar. Pues si estaba bien pegado. De hecho está lleno de óxido. Pero le eché. No tenía afloja todo. Y encontré este 3 en 1. Limpia. Lubrica. Y previene el óxido. Entonces le eché con este. Para que aflojara. Y ven. Ahí se ve todo el óxido. Que tiene. Entonces. Qué chingo que pudo salir. Porque ahora sí puedo detallarla. Súper bien. Que quede al 100. Y le puedo dar mantenimiento. Bien 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 a toda esta partecita. Entonces. Pues ahora sí. Qué bueno que ya salió. Voy a retirar también la palanca. Porque como les digo. Voy a cambiar esa parte. Pero antes quiero pintarla. Porque vean. Está toda toda oxidada. Entonces. Pues quiero darle su mantenimiento. También a la palanca. Y pues vamos a retirarla. Esto es igual a la del bocho. Con una. Ya he dado 13 milímetros. Podemos retirar estos dos. Y sale completito. Lo mismo que el bocho. Muchas cosas son semejantes. A las del bocho. Ya la. Como que no lo observar. Ya retiré la palanca. Y esta es la cosita. La naranjita o cebollita. Que no trae. Trae el puro metal. Y debe de llevar este aquí. Y es para quitar. Para ponerlo. Pues hay que. Ya saben quitar todo esto. No sé si esté muy. Pues no. No está con pegado. Hay que desbaratarla. Completita. Que yo no lo voy a estar poniendo ahorita. Porque voy a pintar todas estas piezas. Todo esto lo voy a detallar bien. Pintarlo. Hay que sacarle todo esto. Pero pues esta obviamente. Se mete por aquí. Y va. Pero ahorita todavía no lo voy a ponerlo. Quiero desarmar todo. Porque quiero darle mantenimiento a todo. Y esto si de plano ya se va a la basura. Porque ya compré. La otra. Miren. Esta yo la soldé. El otro día. Aquí le puse un puntito. Pero se ve que ya la habían soldado. De hecho aquí se ve otra soldadura. Yo no sé por qué no la compraron. A lo mejor la persona que la tenía. No sabía que la podía conseguir. Es súper fácil de encontrarla. Y cuesta bien barata. 29 pesos me costó. Entonces. Esta ya se va a la basura. Y se queda la nueva. Pues vamos a retirar el volante. Como les digo. Quiero desarmar todo esto. Y saben que. Viendo esta parte como está. Me dan ganas de una vez. Tallar todo esto. Porque vean. Le echaron pasta. Y luego la pintaron. Y tiene estos hoyitos. Entonces son pequeñas picaditas. Que si uno no las trata. Pues pueden hacerse más grande. Entonces. Pues no. No es lo ideal echarle pasta. Y es lo ideal es repararlos como tal. Voy a tratar de repararlos. Pero voy a quitar todo el óxido. Tallándolo. Y voy a quitar toda la columna. A ver. Para trabajar más ahorita aquí. Entonces voy a retirar el volante. Y desarmar toda esta parte. De la columna. Pues ya salió. Y vean. Esto es lo que les decía. El volante. Ya vieron que les mostré. Como estaba de flojo. Pues esta es la cejita. Que va aquí. Aquí tendría que estar soldada. Lo bueno que ya tengo soldadora. Para soldarlo. Voy a soldar aquí. De hecho lo voy a soldar ahorita. Lo primero que voy a hacer. Voy a soldarlo. Para que esto se agarre bien. Y en un futuro quisiera que funcionara con su llave original. Y no esta que le pusieron de este lado. Entonces a lo mejor después más adelante lo hacemos funcionar. Pero pues ya. Ya está aquí. Ahora yo quiero sacar este tubo para detallarlo. Pero para sacarlo tenemos que quitar. Por aquí por abajo tenemos dos tornillos. Bueno dos. Si dos. Son dos tornillos. Creo que son. 13 milímetros. Y tenemos hasta el fondo otro. Que es 10 milímetros. Y con eso le sale toda esta base. Con todo el tubo. Para poderlo detallar. Entonces. Voy a quitarlo. Pero antes de eso. Voy a sacar el tablero. Porque si no. No podría llegar. A la parte de atrás de. El de que es de 10 milímetros. Aparte de que yo pasé unos cables. Por un hueco que está ahí. Que es. Pasé el del velocímetro. Y otros cables. Entonces. Pues si necesito quitarles. Estos son los que les digo. Que yo había pasado por aquí. Aquí tiene un huequito. Y yo pasé estos cables. Entonces pues hay que. Sacarlos de aquí. Para que pueda salir. Esta base. Ya que sale completita. Entonces pues. Estoy haciendo un desmadre. Pero vale la pena. Para que quede todo bien. Vamos a. Quitaré. Eso también. Vamos a sacarlo. Y listo. Ya nada más de aquí. Con una llavecita. Tengo que aflojar. Este que está aquí hasta el fondo. Vamos a ver. Pero aquí está el fondo. Un tornillito. No se ocupa sacar todo. Nada más de aflojar. Porque este se desliza. Y ya sale. Y así es como nos quedó amigos. Vean ya. Todo limpio. Listo para trabajar. Como les digo. Voy a aprovechar. Para darle una tallada. Todo esto. Y le voy a aplicar esta cosita. Revestimiento anulado. Esto lo hice. De hecho en un video. Creo cuando recién. Le cambiaron los pisos a mi bocho. Yo le puse esta cosita. Entonces voy a tratar de tapar los hoyos. Soldándolos. Allá tengo ya la soldadora. Tengo un microalambre. Y tengo electrodo. Yo creo que aquí se va a tapar con microalambre. Todos los hoyitos muy pequeños. Hasta rellenándole se puede. Ya nomás le devastamos con esto. Vamos a desbastar. Y donde si estén muy grandes. Como aquí. Si le voy a cortar. Allá tengo lámina también. Y le voy a estar soldando. Pues unos pedacitos. Donde se ocupe. Punteándolo nada más. Y después. Los voy a aplicar. Esto. A toda esta parte. Amigos. Pues. Me voy a poner a soldar ahorita. Como les dije. Ya no les iba a grabar muchas cosas. Pero quiero mostrarles. Todo el desmadre que tengo aquí. Miren. Acá tengo pedacera de lámina. Para los parches que les dije. Miren. Tengo pedacería de lámina. Esta me va a estar sirviendo. Para parchar todas esas cositas. Esta soldadora es de electrodo. Pero allá adentro. Tengo una de microalambre. Ahorita voy a usar esta de electrodo. Para soldar la cejita. Esta que les dije que se quebró. Que es donde agarra el porta switch. Entonces lo voy a estar acomodando. Y lo voy a estar dejando ya listo. Todo esto lo voy a pintar. Aquí tengo todos los fierros que voy a estar pintando. Pero como les digo. No quiero. Pues enfadarlos con tanto relleno. Entonces quiero mostrarles ya parte de. Cuando lo retire. Como va quedando. Y ya el resultado final. Y pues ahí quedó amigos. Ahí están los cacahuatazos. No es como que lo mejor. Pero pues soy aprendiz. Si es que. Esperemos pronto agarrar la onda. Si es que se agarrara. No es como que una pieza peligrosa. Que obviamente yo no me atrevería a soldar algo. Que estuviera tentando contra mi seguridad. Pero pues esto es un. Es una orejita nada más donde se agarra. De hecho lo trae quebrado y no pasó nada. Pero está bien. No se cae. Nada más. Pues está fea la soldadura. Al final lo terminé soldando con esto de electrodo. La otra como que se me movía mucho. Pero pues ya. Ya quedó. Ya es otro día. Disculpenme si no les puedo grabar. Todo. Pero la verdad es que quedaría larguísimo. Aparte de que. Pues me quito un poco de tiempo estar agarrando la cámara. Ya estoy detallando toda la parte del piso de aquí. Donde tenga detalles. Donde eran hoyitos muy pequeños. Le puse remaches. Porque. Pues apenas estoy aprendiendo a soldar. Y se me dificulta un poquito. Si hoy tiene cacahuatillos. Entonces. Pues donde vea. Veía hoyitos muy delgaditos. Pues le tallaba bien. Le quitaba bien el óxido. Y le ponía remaches. A lo mejor no es la mejor opción. Pero pues bueno. Así lo estoy haciendo ahorita yo. Lo demás si lo voy a soldar. Y le voy a estar poniendo esto encima. Para que se proteja súper bien. Y de este lado también vean. Ya me cabe la mano aquí. Estoy cortando las partes más dañadas. En este caso. Aquí estaba muy dañado. Entonces. Pues corté todo. Todo el pedazo. Que por cierto acá lo tengo. Yo no sé por qué. Lo embarran de pasta. Vean. Todo esto ha estado saliendo de ahí. Y tiene mucha pasta. De hecho todo está empastado. Ahí se ve la pasta. Por no solucionar el problema. Pues nomás le embarran pasta. Y eso está mal. Este lado ahí se ve un poco también. Miren. Estoy tallando bien todo. Y también de aquí. Para ver si de una vez pongo los estribos estos. Entonces quiero ver dónde y dónde. Tiene detalles. Aquí ya le encontré otro. Podridita. Pero pues ahí vamos. Ahí vamos. Ahorita ya. Voy a apurar. Y les muestro. Pues ya. Cómo nos va quedando al final. Desde ayer andamos bien atareados. Ya no les pude grabar. Nada. Ahorita estoy soldando de hecho. Déjenme les muestro. Que lado. Ya el piso ya quedó todo listo. Ya le eché de hecho un protector. Creo que es. Miren. Le puse esta cosa. Nada más para protegerlo. Es el que usan los herreros creo. No sé qué. Para protegerlo. Y. Pues ya estoy soldando aquellas partes. Ahorita les voy a mostrar otros detalles que estoy encontrando. Le embarraban pasta por todo lo podrido. Y eso está mal. Porque se sigue picando pues. A lo mejor podrido no es la palabra correcta. Ya un suscriptor me dijo. Podrido es para frutas. Pero bueno. Es un modismo que se usa acá. Podrido. Pero bueno. Ya estaba oxidado parte de ahí. Ya estaba corroído. Y. Pues. Estamos cortando parte de él. Que les muestro para que me entiendan. Miren. Ya de aquí. Ya le eché todo eso. Ya quedó sellado. De hecho. Primero le embarré el protector que les enseñé. Que es como tipo. Bodio. No sé. Está como muy espeso. Esto lo embarras con espátula. En las uniones. Y después. Y después encima le eché el que vieron. Y aquí estoy soldando ahorita. Vean. Estoy encontrando más. Yo lo estoy picando y siguen saliendo más. Aquí corté este pedazote. Para que se vea. Alcanza a ver un poquito mejor. Lo soldé por dentro. Y ya por aquí. Pues nada más es. Pues volver a empastar. Detallar. Todavía falta. Darle. Como saben. Pues no soy soldador. Entonces. Pues son puros cacahuatitos. Pues por fin. Terminamos. Aún me falta limpiar todo el polvo. Porque vean. Estuve tallándole aquí. Antes de. De reparar esta parte. Entonces volvió a llenar de polvo todo. Pero pues no. Ni modo. Al limpiarlo. Ya por acá por abajo. Donde están los puntos. Le protegí. Vamos a ver si se alcanza a ver. Pero ya está protegido. Donde estaban los puntos. Con. El recubrimiento este. Para que no se oxide. No se dañe. Y de este lado. No tiene el terminado final. Yo le puse el recubrimiento. También. El otro. Que es como de goma. Que es caucho. O algo así. Y aquí falta ponerle pasta. Para tallar. Pero bueno. Ahorita no lo voy a hacer. Entonces lo dejé así. Ya reparé también esta. Le soldé igual. Una plaquita por atrás. Y. Pues lo lijé. Y ya lo dejé también. Listo. Bien amigos. Ya está todo pintadito. Luce súper bien. Ya todas sus piezas pintadas. Y ahorita voy a comenzar. A armar las gomas. Todo lo que lleva cada una. Pues para ya armar todo aquí. Y ver como queda al final. Pues ya vamos a poner esto. Vamos a meterlos de aquí. Y lo que voy a hacer es que la goma. Se regrese. La goma se supone que tiene que quedar por dentro. Así. Bueno. Así es como yo creo que va. Si alguien sabe cómo va. Díganmelo. Porque es la primera vez que hago esto. Lógica. Va por abajo la goma. Y al momento de que uno pisa. Pues obviamente la goma. Entonces. Lo voy a poner así. Entonces cuando uno pisa. Se regresa la goma. Pero luego. Cuando sueltas. Vuelve a regresar. A su estado. Vamos a dejarlas ya aquí. Para meterme por la parte de abajo. Y apretarlas nuevamente. Amigos. Pues otro día más. Con este ya son tres días. Desde que comencé este video. La verdad es que fue una chinga. 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 No me esperaba. Tardarme tanto. En un momento. Yo solamente. Pues quería acomodar dos tres detalles. Pero al final terminé. Ya vieron cortando todo aquí. Que ya está todo listo. Ya reparé ahí. Me faltó de aquel lado. Pero eso lo voy a hacer después. Ya quedó también. Todo. Todo armado. Pinté también este. Que de esto. Yo no sé si lo traen todas las combis. Es el de las altas y bajas. Pero desconozco. Si se ha original. Al final los adaptaron. Esto lo he visto en camionetas. Pero no sé. Como nunca he prestado atención. Bien bien a una combi. No sé si. Si de verdad lo lleven ahí. O se lo adaptaron. Ya quedaron aquí los pedales. Ya aquí. Ya aquí. Está la goma. Este. Como que lo suelto. Si le doy fuerte. Si regresa bien. Pero ve. Si lo piso. Se queda ahí. Necesito hacerle con la mano así. Ahí está el otro. Y recuerden que aquí había un hoyo. Tenía esta gomita. Que era la que llevaba el bocho. En un huequito de la puerta. Y le quedó justamente aquí. Entonces ahora sí. Ya no tiene. Pues ningún hueco. Nada más el del freno de mano. Pero ahí no sé si lleva una goma. O no sé. Pero ya. Ya quedó. Ya está. Todo al 100. Y pues bueno amigos. Después de tres días de chinga inconclusa. De hecho no me gusta hacer los videos así como que. Así quedó y ya. Sino que me gusta mostrar cómo lo hago. Y todo ese tipo de cosas. Porque sé que a muchos les sirven. De hecho muchos me han dicho eso. Que les gusta porque no nada más muestro el así quedó. Y sino que así lo hago. Entonces pues una disculpa. En este video no pude hacerlo así. La verdad es que estuve tan atareado. Que pues no quería entretenerme con lo de la cámara. No podía estar documentando muchas cosas. Porque de por sí el tiempo no me estaba alcanzando. Para terminar esto que quería. Y no alcancé a terminarlo. Pero pues bueno. Se hizo lo que se tenía que hacer. Y vamos avanzando. Vamos muy bien. Lo bueno es que ya me estoy aventando ahora a la soldada. Voy aprendiendo. Pero pues es algo que ya no voy a ocupar a lo mejor de alguien más. En reparar estos detallitos. Y yo mismo los puedo ir solucionando. Entonces es lo que yo quiero. Yo ir levantando esta combi. Y pues yo meterle mano como lo he estado haciendo. Hay mucho que hacer todavía. Pero créanme que cuando tenga las tapas de la puerta. La tapicería. El cielo. El interior va a ser otro totalmente. Que es lo que quiero. Que el interior al menos sea el primero. En que quede bien. Que quede cómodo. Que quede chido. Y pues esa es la idea. Y pues bueno. Ya para no alargar. No sé que tan largo vaya a quedar este video. Pero para allá. Para no alargarme tanto. Pues ya vamos a terminarlo. Espero les haya gustado amigos. Si les gustó. Ya saben que me apoyan muchísimo. Si dejan su like. Si se suscriben al canal. Y activan la campanita de notificaciones. Para que se estén al tanto de mis nuevos videos. Ya saben que yo soy Aldo. Y esto es de Tocho Morocho. Hasta la próxima. Chau.